Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Conexión. A partir de este momento nos conectamos con el fútbol y con todos los deportes. Hoy estaremos con el señor Campo Elias Terán, el co-leador Sergio Alejandro Calván Rey. Abrimos ventanas. Ya estamos en condiciones de irnos a recorrer toda la geografía de nuestro país para tener a todos nuestros expertos conectados en esta previa de la fecha de la clasificatoria. Está el señor Hugo Yer en la ciudad de Barranquilla en un punto. En otro lugar, allí, muy especial, está el señor Ricardo Henao Calderón y vestida de negro, muy elegante. Siempre viene muy elegante Vanessa Palacio de negro desde la ciudad de Medellín. Hoy, con tema, les voy a proponer ya, chicos, que nos saludemos. Tenemos solamente una horita. Vamos a disfrutar. Gracias a la Copa Libertadora Femenina que estamos disfrutando por nuestra pantalla. Hoy, infortunadamente, perdió el América, pero ayer ganó Nacional. Hay que tener ilusión. También Santa Fe está dando la lucha. Y vamos a estar muy pendientes del fútbol femenino. Gracias por consumir el fútbol femenino también. Vamos a empezar con la Selección Colombia. Hoy habló, seguramente, Ricardo Escoballi muy cerca, Hugo. Habló del tema de discusión. Vamos a arrancar para sacar ese tema de discusión rápido, porque yo creo que no es lo principal. Pero vamos a sacar ese tema. Ha causado, digamos, que sorpresa la convocatoria final de Leo Castro. Ha sido un jugador que recientemente ha salido campeón con el Pereira y con Millonario. Ha sido fundamental en los dos títulos. Pero que recientemente no pasa por el mejor momento. Vamos a escuchar a Leo Castro, sobre todo porque hay discusión de por qué no llamaron a otros nueves del país. O incluso jugadores que están en México o en otras latitudes. Vamos a escuchar a Leo Castro y lo empezamos a discutir. ¿Le parece? Vamos, Leo Castro. Sí, la verdad, esta convocatoria nos sorprende. Sabemos que hemos venido trabajando fuerte para poder defender esta camiseta. Creo que lo dice usted, no vengo por un buen momento, pero el fútbol tiene su revancha. Y quién quita que en una oportunidad que me dé el profe la aproveche y podamos conseguir algunos objetivos. Don Hugo Villero se arranca desde su casa, la casa de la selección, la casa de Hugo. Y usted tiene allá a Ricardo como huésped suyo. Don Hugo, sensaciones de este llamado a última hora con el fuerte abrazo. Un abrazo Tito, abrazo compañeros, a la amable teleaudiencia. Bien, bien. Ricardo Castro es un goleador. Y es un muchacho que no solamente juega en punta, sino que es un muchacho que se junta, que genera. ¿Verdad? Que no altera la producción de fútbol que pueda tener, por ejemplo, el millonario, que es su equipo. Y es un goleador. Este año con millonarios, 29 partidos, 8 goles. El año pasado con Pereira, 24 goles en 42 partidos. Este año en la Copa Bet Play, 4 goles en 4 partidos. En la Copa Sudamericana, 3 goles en 4 partidos. Y en la Copa Libertadores, un gol en 4 partidos. Ha anotado goles en todos los torneos donde ha participado. Todos los goleadores tienen un pequeño slum. Pero eso no es el motivo para que no se pueda llamar a un gran jugador como Leonardo Castro. Vichy, fuerte abrazo en Barranquilla también. ¿Cómo ve el llamado de Leo Castro? Chupando calor. Hola, Tito. Compañeros, un saludo muy especial. Sí, está pegando duro y ha pegado muy fuerte el calor aquí en Barranquilla. Mire, yo soy de la misma onda que Hugo. Me parece que ante todo estamos hablando de un gran jugador que ha mantenido un muy buen rendimiento. Tope salto de rendimiento, de producción goleadora. Y si bien muchos podrían pensar es que no es la misma posición del que está reemplazando. Pues yo creo que para él no es extraño también poder jugar por banda porque lo ha hecho a lo largo de su carrera. En la última época ha jugado más por dentro. Ha jugado 9, 9 definido en punta. Pero él en otras oportunidades se ha tirado por banda y lo ha hecho bien y ha marcado goles. Así que creo que hay que partir de esa idea, Tito, de que estamos llamando un jugador con gol, buen jugador que puede cumplir con esa posición. Y me parece que para la Liga es gratificante encontrar a un goleador y a uno de sus representantes en la selección colombiana. Vale, querida. Tito, un abrazo, compañeros televidentes. Y pues cuando hablamos de Leo Castro hablamos de que juega en nuestro fútbol profesional colombiano. Y muchas veces nosotros desde este espacio hemos hecho como esa solicitud o esa petición de que se mire más a nuestra liga para poder tener la presencia de ellos en la selección colombiana. Dando a entender esto me parece coherente también que nosotros hoy estemos aplaudiendo el llamado de Leo Castro porque es un jugador que hace rato merece estar en estos procesos de selección colombiana. Y sobre todo que creo que así lo está haciendo el profe. Irlo acercando puede ser una alternativa interesante para la selección colombiana en su posición o como ya lo he mencionado a Richi también ocupando un lugar por la banda. Así que me parece coherente y es bueno que se le dé oportunidad a los jugadores de nuestra liga. Claro, me gustaría que cada vez se consolidara más un equipo, pero con estos llamados también se pueden ir acercando algunos de ellos. Tito, buenas noches, buenas noches para todos los compañeros. Bueno, yo creo que lo primero es, creo que es gratificante para la liga que llamen a un jugador de la liga Betplay. Para el último campeón es gratificante que se llame a uno de sus jugadores claves en el campeonato. Ahora, ya con respecto a las características, el que tiene la respuesta es Lorenzo. Bueno, si Lorenzo llamó a un 9, creo que había mejores. Si Lorenzo llama a un delantero, uno ahí entiende mejor el llamado de Leo Castro, porque digamos que este no es el mejor momento goleador de Leo Castro, entonces no creo que lo llame por goles. Ahora, él sí tiene una gran actualidad de millonarios cumpliendo otros roles y ayudando al equipo y ayudando incluso a que lleguen los Giraldo, a que lleguen los Becán David, a que lleguen los McAllister, a que lleguen los Cataño a zona de gol. Yo creo que no es su mejor versión, la actual de 9, la verdad no es su mejor versión. Su mejor versión creo que estuvo en el Pereira, así jugando en punta con Brian León Muñiz. Ahora, es un delantero que te da otras características distintas y así lo entendería yo. Además, creo que la selección ya es un 9, con Borré y con Durán los tiene. Sergio. Bien, saludo a compañeros, a los amables talentos. Sí, yo creo que aparte de todo lo que ya han manifestado mis compañeros, el tema pasa de que yo la verdad la mejor versión de Leo Castro fue en ese Pereira campeón. Y yo recuerdo, yo recuerdo, por lo menos en la última etapa de ese Deportivo Pereira, que Leo Castro no siempre arrancaba por el centro, sino que él, digamos, obviamente terminaba por el centro, pero él podía arrancar por derecha en algunas situaciones o por izquierda, dependiendo, ¿cierto? O sea, según Campos llamó un delantero, no un 9. Sí, yo creo que es un delantero con mucha movilidad. Yo creo que, obviamente, el millonario es otra cosa, ¿no? Porque también el esquema quizá es otra, la idea es otra, esto y lo otro. Pero es un delantero que te puede generar mucha distracción, te puede generar, digamos, que el rival esté muy pendiente de él, pero claramente es un delantero que hace gole y lo demostró. Por eso digo, yo a veces en millonario, cuando él está muy por el centro, no lo veo lo más cómodo, digamos. Necesita libertad. Él tiene que tener libertad, sí. Arranco por fuera, pero siempre voy a terminar por dentro. Bueno, a propósito de lo que decía Vanessa, de la liga, de lo importante que llamen a alguien de la liga y que se llame a alguien del equipo campeón, Ricardo Henao y Andrea Guerrero tuvieron la oportunidad de hablar con Lorenzo y le preguntaron algo sobre un convocado de la liga y esto dijo Lorenzo. El fútbol colombiano siempre fue un punto de encuentro con nosotros en los microciclos locales, o en microciclos en Estados Unidos, donde no fue fecha FIFA, pero siempre estamos mirando los partidos y tenemos idea de a quién podemos acudir en caso de necesidad. Y bueno, tendrán la oportunidad. Richie, Castro ya estuvo en un microciclo, ¿se acuerda, no? Una convocatoria estuvo. Sí. Sí, Tito, es que yo creo que no, o sea, yo creo que obviamente los jugadores que están en el exterior tienen un plus, tienen una ventaja, pero no implica que los de nosotros en la liga no sean vistos. Y claro, nosotros hemos criticado abiertamente el hecho de que los técnicos van a los partidos, van a los estadios nuestros y poco miran a los jugadores de aquí. Yo sí creo que los miran, pero obviamente hay otro nivel de competencia mucho más alto, en ligas mucho más importantes y eso no es un descubrimiento que invita al técnico esto a poder llamar jugadores pensando más en esas ligas europeas, en esas ligas, no sé, de Norteamérica, hablo México, hablo Estados Unidos, MLS, que de pronto a él le llenan más y de pronto ven que allí hay más competencia y que sus jugadores tienen mejor roce. Pero eso no implica que de la liga nuestra no pueda haber algún jugador importante y alguien que pueda aportar y yo creo que ese es el caso de Leo Castro hoy. Yo creo que no puede ser excluyente y el trabajo del técnico de cada tres días, de estar en los estadios, pues también se puede ver reflejado aquí en esta escogencia de Leo Castro. Algo le tienen que ver a Leo Castro, algo esperan de Leo Castro y para algo lo han llamado porque ven que tiene un potencial enorme y puede brindar algo muy importante para la selección colombiana en este momento. Ahora, Hugo, compañeros, vean esta tablita. Esta tablita que tiene que ver con el semestre y el momento porque he escuchado muchísimas quejas de gente de Águilas, de Once, de Juniors no tanto y de América a bien poco, pero sobre todo gente de Águilas y de Once Caldas. Trece partidos ha jugado Leo Castro, dos goles, cero asistencias, interviene en gol cada 503 minutos. Este semestre, vuelvo a decir. Lo mismo ha jugado Marco Pérez, pero ha marcado 10 goles, una asistencia, interviene cada 108 minutos. Dairo Moreno ha jugado 16 partidos, 10 goles, una asistencia, interviene en el gol cada 140 minutos. Carlos Baca tiene 16 partidos, 7 goles, 2 asistencias, interviene 159 minutos cada ocasión de él, directamente con el gol. Y Adrián Ramos, con 12 partidos, 6 tantos, 3 asistencias, interviene cada 102 minutos. Aparentemente en este ítem es el más efectivo. ¿Esto qué les da? ¿Que hay injusticia o que definitivamente no podemos cortar ni definir por estas cifras a el convocado Leo Castro? A mí la impresión que me da es que él no llamó a un goleador. Él no llamó a un goleador, él buscó otra cosa. Buscó en Leo Castro otra cosa, él verá en él otras bondades, otras características que fueron por las cuales lo llamó. Ahora, por goles no es. Y hay algo, hay algo, cuando usted arranca una carrera y, sí. No, no, yo ahí difiero un poco porque es que, pues si bien Leo Castro en este momento no es el máximo goleador, ni es el goleador más efectivo, pues sí ha sido goleador. Y yo creo que ese hecho también lo hace interesante para el técnico, porque si miramos los goles que ha hecho Leo Castro, pues los hizo en los últimos partidos. Entonces tendríamos que decir, no, es que en los últimos dos partidos su efectividad volvió, o su efectividad actual está en un porcentaje alto porque marcó los goles recientemente. Él siempre fue goleador, históricamente se ratifica así, y creo que además tiene esa memoria de selección, porque ya estuvo en procesos anteriores, en convocatorias anteriores, y eso creo que para él es un plus. Yo a Leo Castro no lo veo siempre como goleador. Leo Castro fue goleador en su etapa del Pereira. Pero cuando estuvo en Medellín no fue goleador, cuando estuvo en otros equipos no fue goleador, casi siempre salía goleador o hacía más goles el jugador que él tenía a su lado. Pero Leo Castro goleador yo no lo veo. Ahora que hacía goles, en Pereira fue otra cosa, pero en Pereira, y creo que todos ahí coincidimos, en Pereira fue su máximo esplendor como delantero, pero el goleador no es. Es más, en muchos de los equipos donde pasó terminó siendo suplente. Terminó siendo suplente porque le hacía falta el gol. El millonero fue muy importante, pero no fue el goleador del torneo, pero fue muy importante en el título. Si es por goles, para contestarle a Ricardo, si es por goles, pensando en el hoy, es más goleador Marco Pérez y es más goleador Dairo Morempi. Preciado. Sería peor aún. O sea, si el tema es por goles, pensando en el pasado inmediato, es más goleador Marco Pérez y es más goleador Dairo. Entonces sería peor aún. Precio, y déjeme ir con Hugo, con Vane y con Sergio. Precio. Claro. No, no, porque si fuera por goles, entonces tendrían que haber llamado a otros delanteros. Si fuera por goles. Ni siquiera Santos Borré hoy se decía, no, es que Santos Borré, mire cuántos goles ha hecho Santos Borré en la última época. Pero eso no implica que Santos Borré no sea muy importante para la selección colombiana. O sea, por goles en Colombia, pocos. O sea, hoy están, es así que Santos Borré, que no tiene una gran cifra goleador, es el titular en esa posición. Claro, Hugo. Hugo, yo le pregunto, si Santos Borré fuera el 9 de Atlético Nacional, hubiera jugado este semestre acá, ¿Usted no cree que tendría una muy buena cifra de goles? Digo, digo, es incomprobable, pero uno se imagina lo que es Santos Borré, entonces lo meteríamos en la lista de por goles, ¿no? Sí, sí. Sí. Estoy más de acuerdo con el tema de Campito en el sentido de que no lo está llamando porque es un goleador. Ahora, le da papá y se llena de goles. Porque es un muchacho que lo sabe hacer. Yo recuerdo que él fue campeón centroamericano aquí, hizo dos goles en dos partidos. Creo que hizo el gol definitivo en ese partido con Venezuela. Si mal no estoy, y al mando Arturo Reyes, que era el técnico. Pero yo digo que yo me dejé de machacar la cabeza desde el día en que entendí que una cosa es lo que nosotros pensamos que pudiera ser. Porque obviamente uno se enamora de los goles. Uno es goleador y ahí va, venga para acá. Pero el técnico, con toda seguridad, no está pensando así, como lo explicó Anita Campito. Claro que si lo mete y comienza a hacer gol, papá, te quedas. Pero los técnicos tienen otras cosas, otras ideas que no son precisamente las básicas que tenemos nosotros. Ah, es un goleador, lo meto. No, miren que la liga se ha ido ganando sus puestos poco a poco. La liga antes no metía un solo jugador. Hoy tiene dos arqueros, que pueden ser tres, con el tema chunga, ¿verdad? Ahora mete un zaguero central, como Ginás, por ejemplo. Ahora mete a Leo Castro. Y los otros muchachos que han sido llamados. Antes no existía la más mínima posibilidad de que pudieran ser llamados. Entonces, estamos en aquella vieja discusión cuando Aristizábal y cuando Valenciano, que esos sí eran goleadores, goleadores. Ahora no. Los técnicos idean otras cosas, piensan en otra clase de jugadores y se decide. Pero discutir si llamamos a Leonardo Castro o no, a mí me parece un contrasentido, ¿no? Porque mérito nos tiene todos. Tito, creo que estoy de acuerdo con los dos, tanto con Richie como con Campo, porque es ahí donde uno se encuentra. Cuando hablamos que es un jugador muy completo, que le puede entregar esas formas diferentes que busca el profesor Lorenzo, porque ya lo hemos dicho muchas veces, hoy por hoy al delantero no se le mide solamente por los goles, sino también por lo que puede aportar en el equipo, en función de ataque, también hasta en trabajo de marca. Entonces, hoy por hoy al jugador se le exige mucho más que solamente ser cazador de área. Y creo que esa ha sido la evolución de Leonardo Castro en millonarios y eso es lo que ha pretendido el profesor Alberto Gamero. Y eso es lo que traduce que hoy se ha llamado a la Selección Colombia, porque claro, lo que Campo dice es verdad. Si es por goles de pronto, entonces no era el hombre, pero además también puede darle goles como lo dice Richie, o sea que tiene el paquete completo, puede tenerlo como esa variante de un jugador que puede solucionarle cosas al técnico, si así es que lo desea. Y creo que por eso es que lo llama. En serio, recordemos que hace un año llamó a Leo Castro al microciclo en Barranquilla y no fue por lesión. Ya lo tenía visto. Pero ya lo venía observando, obviamente, con Pereira. Algo le ve, como dice Hugo. Y yo creo que, a ver, está claro, el profe, su equipo de trabajo, no sabe cuántos goles lleva hoy Leo Castro, no sabe cómo está hoy el rendimiento de Leo Castro, por supuesto. Y no lo llama por eso, lo está llamando porque le puede dar otras cosas en ataque. Digamos, no para que sea el goleador de la selección, sino para poder, cierto, hacer... Yo no creo que Leo Castro le quite el puesto a ninguno de los, a Borrea, a Barran, a ninguno de los que está ahí por el hecho de jugar en la altura. Para cerrar, te digo, sí, lo acerca, lo va a tener, lo va a ver, lo va a ver esto y otro. Pero no sabemos si finalmente va a poder ser hasta una alternativa en los dos juegos. Yo estoy de acuerdo. Entonces, hay que ver. Y le está llamando a una alternativa para el banco. Es más. No a un gol titular. Sí, por supuesto. Muchachos, vamos a ver el gol de Davinson, vamos a ver los goles de este fin de semana. Llega Davinson, Richie. Richie, es más, George... Muy buenos partidos. Pone a pensar al profe. Pone a pensar al profe. Mira, esta es la selección lógic de la producción y yo estoy con ellos. Sí. Camilo Vargas va a ser el arquero, si no pasa nada. Santiago Arias, al caerse el titular Muñoz, el suplente, ¿quién venía siendo? Santiago Arias. Viene a hacer un gran partido, incluso tuvo un agarrón con Messi. Viene a hacer un gran partido Santiago Arias. ¿El otro lateral derecho hay? ¿El otro lateral? Mosquera, que viene a hacer un partido muy malo. No solo un gran partido. Vamos a analizar el minuto a minuto de Mosquera. No hay por experiencia, Tito. Pero lo de Santiago Arias no solo es un partido, ¿no? Ha hecho una gran temporada. A la experiencia. Exacto. Y una carrera tremenda. Davinson y Cuesta o Cuesta Davinson pueden cambiar el perfil. Creo que van a ser los centrales. Y de ahí Bermachado no creo que nadie le saque el puesto. De volante central, Wismar Barrios es el llamado a reemplazar. Es el suplente de Lerma. Mateo Suribe, que llegó, estuvo en Medellín, trabajó. No estuvo lesionado nunca. Por ahí se corrió un dicho. Y esta de Cijorre Carrascal llega con buen tiempo de anticipación. Seguramente va a ser titular. Y John Arias, Rafael Santos Borrell y Luis Díaz. Esta es la selección lógica. Ahora, si no llega Carrascal, usted puede decir, bueno, adentro Arias y Durán lo mando por ahí a la banda derecha. Podría ser. Y ojo que viene Casierra también con una racha goleadora importante. Y es de los primeros que llegó. Lo raro con el tema de los rusos. Es la zona. No, es que en el trayecto, Casierra y Barrios llegan primero que Carrascal. Están en el mismo país, ¿no? Debido a la zona, pero... Ese no es un país y un continente. Exacto. Es algo curioso. Pero llegaron primero. Por el horario de los partidos también. También. Sí, es verdad. Casierra y Barrios. Y qué caso extraño el de Wilmar Barrios, ¿no? Si usted analiza a Wilmar Barrios, siempre que hay un entrenador... Siempre mandan a la banca. Él no arranca como titular. Le pasó en boca, le pasó en selección. Siempre ocurre algo. En boca, todo el tema de Sebastián Pérez, que era el titular, él entra. La lesión. En la selección, la expulsión mundial de Carlos Sánchez. Igual. Y aquí, la lesión del que venía como titular. La continuidad marca que cada vez que le dan la papaya, él se queda con la titular. Se queda. Tito. Esa me parece, Richie. Pero mire, primero, Richie, que creo que de ahí no sale. Tito. Sí, yo había escrito esa también. Aquí la tengo, la estoy viendo, porque estoy analizando cosas. Sí, es la lógica, pero el cuarteto posterior va a ser nuevo dentro del proceso del profe Lorenzo en estos partidos de eliminatoria. Durante los ocho de preparación, Sánchez y Cuesta solamente jugaron una sola vez juntos arrancando un partido. Entonces, va a tener a Santiago Arias, que llega nuevo, a Davison y Cuesta, que ya jugaron solo un partido de los ocho de preparación. Y aunque no lo quieran creer, a pesar de lo que ha dicho Campito, Wilmar Barrios, en el proceso del profe Lorenzo, no ha jugado con Uribe. No ha jugado. Él ha insistido por un lado con Lerma, dos veces puso a Castaño con Uribe, cuatro veces puso a Lerma con Uribe, alguna vez puso a Tuesta con Lerma, otra vez puso a Alzate con Barrios. Pero Barrios es el papá de esa posición. Y yo creo que ya no va a tener más posibilidad de estar aguantándolo, aguantándolo sin ponerlo, ¿no? El resto igual, mi querido... ¡Vichy! Sí. Sí. Digamos que esa es una formación que debe acercarse. Si no es la que va a hacer, va a estar muy cerca de la que seguramente va a mandar a la cancha el técnico Néstor Lorenzo. Lo de Wilmar Barrios me parece que es un desafío también para Wilmar Barrios. Wilmar Barrios es de esos jugadores que o te cae bien o no te cae bien. Él genera como una división hoy en torno a la escogencia, en torno a su llamado y a su posible presencia en la formación titular. Es un desafío. Es un desafío por lo que tiene Uruguay, ¿no? Si Wilmar Barrios es un jugador ordenado, ojo que muchos le ven como un gran lunar, el que no es un hombre que se ordena, que se pierde. Si es ordenado va a tener un buen duelo ahí con Valverde. Totalmente lo contrario. Totalmente lo contrario. Yo también siento lo mismo. Totalmente lo contrario. Hay gente que no lo ve así. Hugo, hay gente que no lo ve así. Por eso yo digo totalmente lo contrario. Yo siento que recoge mucho el clamor de la gente, ¿no? Sí. Bueno, estoy hablando y tengo la posibilidad de decir, bueno. Yo también lo recojo y me dice que no es así. Sí, tiene un buen desafío, tiene un buen desafío por todo lo que tiene Uruguay allí, ¿no? Porque tiene a De La Cruz, tiene a Valverde, que se junten, que llegan por allí y va a ser para él seguramente una muy buena prueba de juego. Si llega a pasar esa prueba de juego, creo que va a ser difícil otra vez que le quiten el puesto, ¿no? Que le quiten el puesto. Entonces, ¿por qué? Porque es el único volante neto de recuperación que va a tener la selección colombiana de fútbol si evidentemente va a esa nómina a la cancha. Yo pienso totalmente lo contrario. Esta doble fecha es un desafío para Mateos Uribe, que es el que viene jugando mal y el que evidentemente ha señalado. Eso sí, una gran cantidad de gente. Y siempre lo ponen de titular. Es evidente que una gran cantidad de gente ha señalado que ahí hay un error. En el desarrollo del juego, en el desarrollo del juego, es evidente, en el juego, el partido que uno ve, es evidente que el ocho, Mateos Uribe, no cumple su función de sacar al equipo. Esté Lerma o cuando ha estado Barrios, en la eliminatoria pasada. Pero esa función no se cumple. Ahora, yo no entiendo el tema de la fase defensiva de Barrios. Barrios es un jugador que poco amonestan y poco expulsan. Y además de eso, yo no recuerdo un gol que sea culpa de Barrios. Sí recuerdo una clasificación que no se dio por culpa de los delanteros. Pero los problemas de Colombia nunca han sido defensivos. A mí me gusta Barrios. Me falta César y me falta Bane. A mí también. En cambio, mire que hablando de desafíos, Tito, hablando de desafíos, el de Mateos Uribe no parece ser el gran desafío. Porque Mateos Uribe se ha sostenido en la selección colombiana. Vichy, ¿sabes contra quién le toca jugar Mateos Uribe el jueves? Sí. Hola, estaba hablando del goleador. ¿Cuál es el nombre de Mateos? Yo sé que no hay una marca individual ni nada de eso. Pero yo creo que a Mateos Uribe le va a tocar vérselas con Valverde. Y en Quito, si todo va bien, con Moisés Eicedo. Y obviamente que va a ser un duelo en mitad de cancha, sea cuando estés replegándote o también cuando estés desplegándote. Me parece que por ahí va a pasar mucho. Yo creo que la virtud y la superioridad de uno y de otro en cuanto al juego. No, iba a decir lo de Barrios. A ver, lo de Barrios está más que comprobado, ¿cierto? Qué tipo de jugador es y lo que le ha dado a la selección y lo que le puede dar a esta selección también. Ahora, entiendo otra cosa también. El profe Lorenzo, ya como técnico, él quizás tiene otro gusto. Claro, queremos que juegue más. Exactamente, quizás dice, Lerma me da otra cosa. Richard Ríos, que no lo veo como volante de entrada. O Castaño, que yo creo que no va a ser la primera opción para esta selección, pero quizás él lo ve también con otras cosas. Lo que sí también es cierto es que para él Uribe es titular. Más allá de lo que creo que estamos de acuerdo, que no ha tenido un buen rendimiento. Es el gran desafío para un jugador de selección, que es uno de los capitanes de la selección, jugar dos partidos donde no convenció es su gran desafío. Pero llegó antes y trabajó en Medellín, me contaron. Vane, para irnos a revisar la alineación de titular de Uruguay, la posible. Tito, sí, solamente para complementar, es que cuando estamos hablando de tantas variantes durante todos los partidos que ha tenido el profe Néstor Lorenzo, a mí todavía me sigue dando esas ganas de tener un equipo más consolidado. Yo sé que ha estado obligado a hacer cambios por lesiones, por algunas situaciones, pero sí me gustaría empezar a tener más certezas que todavía nosotros tengamos que estar hablando de estas situaciones en el mediocampo. Sí hay certezas, algunas, poquitas, pero creo que, miren, como se va modificando hasta lo que nos contaba Hugo de la fase ofensiva o de la línea defensiva. Entonces, a mí me parece que hoy Mateos Uribe sí tiene que, tiene una deuda con la selección Colombia por los dos partidos que vimos y algunos partidos amistosos. Bueno, vamos a revisar la alineación, Richi, titular del conjunto uruguayo. Esta mañana estábamos hablando con Richi y tiene todos los convocados, todos los convocados que fueron titulares para el partido contra Chile y después contra Ecuador. ¿Sí? Rochete es un arquerazo. Nández es el ex-Boca, ¿se acuerda? Que era volante, que ahora se volvió lateral. Dicen que puede haber un cambio en los centrales, que Vecino juegue como central. Ojo con eso. Cáceres y Araujo. Araujo es el jugador de Boca, un jugador. Y Piquérrez... Barcelona. Barcelona. Pero hay dos Araujo, que uno es delantero y este de volante. Y Piquérrez es ese tremendo jugador que juega en el Palmeiras, que marcó gol en la semifinal contra Boca. Pues el halcón Valverde, todo el mundo lo conoce. Jugarte es un volante cinco que juega muy bien en el posicional. Y Nico y Valverde pasan. Facundo Pelestri, que es un muy buen extremo, condiciones de enganche, juega bien. Darwin Núñez y el otro Araujo, que es Maximiliano. Lo bueno es que los equipos de Bielsa no especulan. Más allá de la condición, más allá del rival, va a salir a proponer. Yo creo que va a haber un partido abierto. De Arrascaeta también puede jugar. Por ejemplo, no vamos a ver lo que vimos frente a Venezuela en condición. Ni cerca va a ser eso, creo yo, ¿no? Después el fútbol nos puede sorprender. Dime, Hugo. Viene de repetir alineación, ¿no? Él repitió la misma alineación. El tema del central es que Viña... ¿No hizo un cambio? Recibió dos tarjetas amarillas. Creo que hizo un cambio. No, no. Hugo, revisa si entró Canovio. En los dos partidos jugó esa... No, no, Canovio jugó en los dos partidos. ¿Sí? Canovio jugó con De la Cruz y Araujo. Canovio, De la Cruz y Araujo. O sea, él jugó... Sí, sí. Él jugó con Pelistri en el primer partido. Con Pelistri arrancó como titular frente a Chile. Sí, míralo bien. Y ya no estuvo en el segundo partido. Sí, y Canovio entró en el segundo. Exacto, y entró Canovio. Esa es la que tengo yo, me parece. Espera. Que fue una sola novedad. Revísala bien. Ese computador sabio que tienes ahí. Sí, sí, el jugó... Pero igual tiene ya un consolidado en equipo. Tuvo casi el mismo equipo, Hugo. Sea como sea, por uno o dos cambios, pero sí. Sí, Pelistri, correcto. Exacto. Sí, sí. Él jugó... Pelistri jugó delante de Valverde, entre otras cosas, sobre el sector derecho tienen razón. Ahora, los centrales que él tiene ahí, Ronald Araujo, el del Barça, Bruno Méndez, el del Corinthians, Sebastián Cáceres, del América de México, y Santiago Bueno, que es del Wolverhampton. Pero fíjate que no ha hecho modificaciones así, de quitar, poner, traer... No, profunda no. Las duplas son las duplas y los compañeros como central. Juegue quien juegue, lo que está garantizado con los equipos de Bielsa, es que juegue quien juegue, el equipo juega igual. Dice que va a atacar. O sea, tiene una misma idea. Ya después, las condiciones del rival, las condiciones de la cancha, las condiciones del clima, las condiciones del partido, del mismo partido, o las condiciones propias de los jugadores, que hay días que de pronto no están en su mejor día, pueden terminar influyendo. Pero un equipo de Bielsa puede cambiar a los 10. Con respecto a los dos partidos que jugó, puede cambiar a los 10, pero el estilo va a ser el mismo. Eso en el... Eso negocia más. No está convocando, creo yo, a los veteranos, porque no se le acomodan al estilo que él quiere. Bueno, muy bien. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Estábamos sabrosos. Hemos tenido debate, todo, las posiciones de cada quien. Y eso me gusta. Vamos a hacer una pausa. Hay mucha noticia. Se fue a Maral, de Atlético Nacional, o lo fueron. Vamos a hablarlo. Encargaron a un técnico muy joven, que hay mucha ilusión, muy preparado. Pero vamos a ver qué nos cuenta Vanessa, de cómo sintió Medellín ese nuevo nombramiento en el banco técnico. Brevísima pausa y ya venimos con Conexión. Bueno, ustedes también hablan con Numeral Conexión Wings, saludando desde la bella Villavicencio, Samuel Pachón. Un desacierto, lo del técnico llevar a Castro. No está en su mejor momento, estando Córdoba, apreciado Hernández, hasta Chicho en el FPC, Ramos, Dayro, Pérez. Bueno, son opiniones. Diego Dante dice, imagínese acudir a Castro, me demuestra que andamos muy mal de delantero. Claro, casi toda la gente, el aficionado quiere jugadores de Europa, más que 50 goles, pero como dice Hugo, hay ciertos detalles que seguramente quiere que Castro le cumpla en la cancha. Y a veces el aficionado es difícil de entender eso. Bueno, vamos a la segunda gran noticia del día, que hubo que ver con la salida Vanessa de Amaral. Un equipo que desde el punto de vista, yo escucho a Vallenato, ¿dónde es? ¿Quién puso Vallenato? Ricardo puso Vallenato, por eso nos cae también, no Ricardo. ¡Uy, inviten! Ahí está Ricardo, se arma una rumba. ¿Me gusta? ¡Bravo! Sí, sí, tremendo, tremendo. Bueno, se fue a Vallenato, porque Hugo no invita, entonces... Ah, ahorita, esta noche lo invita. Tranquilo. En la casa. Bueno. Es que para yo invitarlo tienes que perderte ocho días en la casa y creo que no te dejan. No, no aguántalo. No, mentira. ¡Vané! ¿Cómo tomó Nacional el Mundo Verde, no? Salvavidas, Richi. La salida de Amaral. Amaral. Aquí, como el salvavidas verde, Richi, hablemos un poquito de esa salida del profe Amaral, que la verdad sorprendió a Tito por los resultados del equipo verde. Ya hemos hablado mucho de las formas, del cómo, pero que ahí va encaminado esa clasificación Atlético Nacional. Y la verdad, lo que le sorprende a la gente, sí, a pesar de la eliminación de la Copa, que eso sabemos que fue duro y que fue un golpe, Amaral estaba siguiendo ese proceso deportivo, la gente estaba aguantando, la gente estaba entendiendo y dándole la paciencia al profe para tratar de entender este proceso. Cuando ya aparece hoy el anuncio, pues sí sorprendió, no sorprendió quién llegaba a asumir el cargo, el profe Botner. No, eso no sorprendió porque él, desde que llegó al sub-20 de Atlético Nacional, ya todos sabíamos que lo estaban perfilando para asumir en propiedad, ser el entrenador de Atlético Nacional. Claro, quedan muchas sensaciones del proyecto deportivo, cuál es el rumbo que se le pretende dar a Atlético Nacional con tantísimos cambios, con todo lo que ha sucedido, pero se entiende que el nuevo entrenador hace parte del gusto y de la familia de Atlético Nacional, porque además de estar muy preparado, de ser un muy buen entrenador, le quieren dar esa posibilidad. Quieren tenerlo como ese entrenador tipo Lucas González, como muchos jóvenes que están hoy dirigiendo en el fútbol colombiano, y que pueda tener esa posibilidad de que pueda perfilarse como un gran entrenador del fútbol en Colombia. Pero que sorprendió la salida de Amaral, sí. No sorprendió quién llegó, como lo decimos, porque aquí todos en Medellín sabían que eso iba a pasar y que por eso lo llevaron al equipo verde, para empezar con la sub-20, acomodarse, empezar a conocer mucho más y adaptarse rápidamente. Entonces, la verdad, Tito, aquí la pregunta es el proyecto deportivo que administrativamente se sabe, Tito, lo que está haciendo Atlético Nacional, pero sí hay como una desazón por parte de la hinchada. Bosmer es un tipo muy preparado, que tiene experiencia, que ya dirigió, ya pasó por, claro, y estuvo en Costa Rica, estuvo con profesor. Pasó por Nacional en divisiones menores, y cuando Nacional hizo el convenio con Valledupar, lo envió a Valledupar a dirigir en segunda división. Ya estuvo en Tigres. Conoce. Tigres fue que ascendió y... Espreso Rojo, Tigres, Aguárez, donde no le fue bien. Ahora, ¿no es una persona que tenga una gran espalda para aguantar por ahí algunas caídas? Antes de los fanatismos, Bosmer es de la nueva generación, de un estilo muy parecido al de el profe Restrepo o el profe Lucas. O sea, una idea muy clara de juego. Creo que tiene mayor madurez que los dos. Este es un hombre que ya estuvo en un mundial y estuvo trabajando con un técnico que ha ido a mundiales. Entonces, a mí me parece que está en una etapa mucho más madura que la de Restrepo y la de Lucas. Pero es un técnico con mucho conocimiento, una idea clara, que ya aprendió que hay que bajarle un poquito al tono y del conocimiento y darle también un lugar al jugador. Y que siempre se demostró como un hombre muy ofensivo, que viene de trabajar con un técnico que le gusta mucho la fase defensiva. Entonces, va a ser muy interesante ver cómo ha sido la evolución de él después de pasar por las manos de Suárez. Sí, aparte de todo lo que ha venido diciendo Campito, me parece que es un técnico que, como en su momento el profe Restrepo también estaba en Atlético Nacional y le dieron la posibilidad de dirigir al primer equipo. Lo hizo. Con Buen, siendo campeón de Copa, esto y lo otro. Entonces, me parece que a mí lo que me llama la atención es que no terminan de, digamos, de contratar un técnico en propiedad. Todos son como interinato, todos son de aquí a diciembre, de aquí a... Eso es lo que me llama la atención. No digo que no le vaya a ir bien. Me contaron que si le va mal, vuelve a la sub-20. Y, Segi, de diciembre, recordemos que el campeonato se acaba el 10 de diciembre. ¡Claro! En realidad son dos meses y piquito. Ojalá le vaya a ir bien. Podrá cambiar. Nosotros hoy estamos analizando el perfil de los jugadores, Richie, y decíamos, los laterales son ocupadores de espacio, atletas, grandes jugadores, los extremos son muy buenos, Perea y Brian Palacios, pero son ejecutadores, no son jugadores de sostenimiento de juego. El media punta es Dorland Pavón, que puede filtrar una pelota, es un jugador de mucha categoría, pero su instinto es patear. Atrás de Osa es un jugador que va para adelante, a ocupar espacios. Creo que le va a tocar, en la presentación escuché que prometió fútbol propositivo, bloque adelante, fútbol de combinaciones, el fútbol que le gusta a Atlético Nacional. ¿Tiene la nómina para hacer ese fútbol, Richie? Pues yo creo que sí, hay muy buenos jugadores. Yo creo que ante todo hay muy buenos jugadores en Nacional y creo que si él es inteligente puede armar un muy buen equipo. ¿Y puede armar un equipo? Yo creería que sí, yo creería que sí, me parece que este, o sea, hasta ahora hemos visto esa faceta en jugadores de Atlético Nacional, pero creo que la nómina de Nacional igual es amplia y puede adaptarse perfectamente a lo que quiera el técnico. Ah, yo tampoco creo, Tito, honestamente, que el técnico vaya a venir a cambiar todo, todo, para liquidar o lo que queda del campeonato. Me parece que él tiene que también que ser inteligente porque si empieza a variar absolutamente todo, pues yo creo que no va a tener el tiempo necesario como para poder hacer ese cambio y poder también dar resultado. Estaba aquí haciendo la cuenta mentalmente. Creo que en cuatro fechas de este campeonato Nacional clasificado de los cuadrangulares son seis, serían diez y si va a la final serían doce, o sea, Nacional hasta ahora anuncia un técnico para las próximas doce jornadas porque dice que hasta final de la temporada estoy viendo aquí el comunicado. Lo cierto, Tito, ¿no? Exacto, Tito, lo cierto es que hoy conocí que Nacional de todas maneras quiere un técnico de experiencia pensando en Copa Libertad. Libertadores, claro, si a Bonner le va bien, si hace un buen cierre de torneo, si está peleando el título, si gana el título, entonces, ¿qué? ¿Qué van a hacer? ¿Lo van a cambiar? No creo, pero sí hay como esa inquietud, sí hay como ese querer de que a Copa Libertadores porque están esperanzados obviamente en esa posibilidad, Nacional tenga un técnico de mucha experiencia. Hugo, ya vengo con Campito para ir cerrando el tema. Hay existe antecedente, Ricardo, de Hernán Darío Herrera que gana cosas y no lo dejaron y cuando les tiraron después le llevaron a Sarmiento. Lo mismo pasó con el profesor Restrepo en que Restrepo creo que ganó fue una Copa una Copa Best Play. La Pereira. Se están cambiando muchas cosas con Pereira, ¿no? Ah, no, la final con Pereira que no fue muy buena porque Nacional le ganó 5-0, creo. mire, no sé, hay cosas que están cambiando dentro de nuestro fútbol, nunca antes habíamos visto un Nacional cambiando y cambiando y cambiando técnicos, hay equipos pequeños que cambian técnicos como el caso de Jaguares o como el caso de Envigado que han cambiado tres técnicos y son los últimos, hay equipos que están dentro de los ocho y han estado la mayoría del campeonato allí como Nacional, como Santa Fe y cambian los técnicos. El único que ha dado resultado ha sido David González que en este momento tiene al Tolima quinto, Huila, Bucaramanga, Chicó, yo creo que lo de Chicó es interesante por el técnico como el caso de Belver y por los puntos que ha ido sumando, ya tiene 14 puntos que eso es todo un acontecimiento cuando había arrancado con uno solo. Pero hay paradigmas que se están rompiendo, hay técnicos que se van antes de que los echen y hay equipos que uno siempre ha visto como equipos confiables, como equipos tranquilos que manejan muy bien su tema y también han caído en la cambiadera de técnicos por A o por B. Pero este tema ha cambiado sustancialmente, sustancialmente. Ya hay técnicos que no esperan que los echen, se van. Y hay técnicos que sí, están haciendo, no, y también se van. Y ya no traen a los técnicos como antes, se fue Pedro y viene el nuevo entrenador. Ahora, profe, póngase y a ver si le va bien y entonces hablamos en diciembre. No sé, hay tantas cosas que han cambiado. Hugo, ¿sabes que yo no creo mucho en la teoría de las rupturas psicológicas y demás? No creo mucho en eso. Me parece que fue un buen discurso de Mauriño para decir yo puedo llegar a mitad de temporada y les arreglo este cuento. Me parece que fue un buen invento pero no creo mucho en eso. Ahora, sí creo en los ambientes de los grupos y el manejo de grupo que tenga el entrenador que es crucial hoy en día y que tenemos un gran ejemplo de este campeonato Deportes Tolima. ¿Cuál fue el gran cambio estratégico, táctico o nominal de David González con el conjunto del Deportes Tolima? Está utilizando creo que hasta los mismos jugadores y de repente subió el nivel de Junior Hernández y de repente subió el nivel de Guzmán. No sé, Tito, pero yo también lo he visto jugar con el bloque adelantado. O sea, me parece que sigue siendo el mismo Tolima que se adapta muchas veces a la intención del rival. Yo creo que no hay un cambio sustancial en el Deportes Tolima salvo que el ambiente cambió de la mano del entrenador y en eso sí me parece que Bodmer puede ayudar a Nacional. Yo creo que Nacional después de tantas fechas que llevamos 15, 16, uno no sabe a qué juega Nacional, no sabe a qué juega Nacional y no sabe a qué quiere jugar Nacional con el entrenador que estaba. Yo creo que sí tiene un ecosistema para trabajar bien y creo que sí logra porque es que Amaral de todas maneras representaba mucho de lo que se fue. Amaral era el asistente de Autori y con Autori las cosas no terminaron bien entonces ya de entrada cuando él habló y se puso en la otra vereda totalmente distinta a quien lo trajo y con quien trabajó yo creo que ya el ambiente era malo. Eso no cae bien. Sí, fue mal. A mí me parece que eso no cae bien. Nunca declaró bien. Bodmer creo que llega en un momento donde él puede descomprimir ese ambiente y podemos ver otro nacional. Vale, para cerrar y después quiero también decir mi idea sobre esta pasantía que tuvo la Atlántica Nacional. Totalmente. Sí, no, es muy inteligente, muy capaz y creo que lo quieren proyectar. Hago una corrección que ahora decía la eliminación de Nacional de la Copa no estaba pensando en Independiente Medellín tiene más partidos pero Tito fue el partido que perdió con Unión que creo que ya ahí le quitó la paciencia a los directivos del profesor Amaral pero ustedes no creen a mí igual me parece que un proceso cortarse porque el profesor Amaral también lo estaba haciendo y estaba teniendo resultados en la clasificación de Atlético Nacional cortar un proceso cuando se viene un clásico cuando todavía hay fechas no sé eso es lo que queda la sensación de por qué cortar hoy un proceso y no esperar y no esperar con un técnico que todavía no ha dirigido un equipo en propiedad como Atlético Nacional que tiene condiciones pero que le falta experiencia Tito para ir antes de la pausa yo he sido crítico del profesor Amaral por la falta de empatía que tuvo con su gente porque la gente nacional sufrió como se fue de la Copa Libertadores no era malo irse en los cuartos de final pero sí fue muy feo en la forma que se fue en el cilindro Avellaneda perder los principales partidos del semestre Amaral hubiera sido un poquito más empático con esa situación a lo mejor el hincha empieza a entenderlo y la dirigencia ayer dijo que no se pueden ganar todos los partidos y es verdad es verdad nacional juega 10 veces en Santa Marta y seguramente gana 6 empata 2 y pierde 2 eso es normal lo que faltó con Amaral es que no se diera cuenta quién estaba dirigiendo cómo es la familia verde cómo se creó el grupo etario que va al estadio que ve los partidos el grupo etario que ve los partidos se creó entre el 2012 y 2017 viendo vueltas olímpicas a todo nivel y finales internacionales entonces hay que conectarse un poquito con la gente eso lo diría y me parece que Atlético Nacional tiene que pensar la dirigencia que uno no puede contratar un técnico que no puede dirigir a nivel internacional no puede porque Atlético Nacional es un equipo internacional es el rey de copas es el equipo más ganador para muchos el más grande de todos y como decía Campo con un segundo que vino a cambiar el discurso que dijo que iba a jugar mejor nunca lo cumplió me parece que son las enseñanzas que debe tomar la dirigencia de Atlético Nacional un club muy particular Atlético Nacional con una hinchada que se crió en un momento de altísimo nivel futbolístico y que quiere siempre ver a su equipo me parece que nunca entendió al propio Amaral siendo un gran tipo dónde estaba y a quién dirigía eso es algo bueno Amaral que fue darle chance a tantos jugadores jóvenes claro continuó el proceso digamos que de lo positivo eso 10, 12 jugadores que tienen un nivel impresionante en Atlético Nacional la manera que vos te conectas con la gente es ganando y gustando como juega esa es la mejor manera de conectarse digamos mira el profe Autori tenía resultado pero no le gustaba a la gente cómo jugaba y menos cómo declaraba muchas veces ahí sí con Amaral era simpático todo esto pero cuál era la gran que no le gustaba lo que expresaba el equipo está cuarto está en semifinales de copa el hincha de nacional no estoy hablando del hincha general no se da cuenta lo que ha pasado en el fenómeno nacional si Richi para irnos a la pausa Sergio Campo Tito es que ese sí que hablando de desafíos ese sí que es un gran desafío para el técnico que llega al cuadro Atlético Nacional porque ganar muchos técnicos ganan sacar puntos muchos técnicos sacan puntos clasificar muchos clasifican están en las finales y ganan títulos pero vaya juegue bien esa es otra cosa y jugar bien y que le guste a la gente de la exigencia del hincha de Atlético Nacional sí que es bien difícil muy complicado ese es un partenero apenas pasemos esta época ni la selección del Brasil esta topa apenas salgamos de esta época clasificatoria para Colombia vamos a hacer el análisis y Nacional tiene una nómina para poner y vamos a escuchar la presentación del profe Botmer donde dice que quiere un fútbol propositivo de bloque alto de atacar de presionar sus equipos han jugado siempre así pero vamos a ver si tiene los jugadores para hacerlo y lo hizo en equipos pequeños lo hizo en equipos chicos el perfil de hoy de Atlético Nacional es para otra cosa me parece a mí lo compartimos con Sergio pero lo vamos a discutir cuando tengamos mucho más tiempo vamos a hacer una brevísima pausa hay que hablar de Santa Fe que estrenate bueno mucha gente escribiendo muchas gracias ahorita si tengo un tiempito los voy a leer porque hay muchos que están escribiendo gracias por sus opiniones me encanta que disputan con nosotros tienen sus opiniones y son absolutamente respetables bueno los pecados de Boder así me llama la producción y me dice acá están los pecados de Boder vamos a ver los pecados de Boder puede ser una película también el profe Uber Boder que infortunadamente le toca irse a ritmo vallenato a Ricardo bueno mantener a algunos jugadores a pesar de su mal rendimiento dice nuestra producción están de acuerdo le faltó autocrítica se acuerda cuando no que se criticó él sino a su grupo de jugadores no diferenció la charla en los camerinos y las ruedas de prensa estoy más de acuerdo con la segunda que con la primera ok no estableció una idea clara de juego dos personalidades distintas de entrenamientos y partidos esto se dice en los en los en los como se dice en los pasillos mentideros se dice así en los pasillos se dicen que una cosa sí hay que después no sé eso no no me consta lo que sí me consta es que declaró vuelvo otra vez tal vez porque yo soy periodista ¿no? y a veces sus declaraciones lo evidenciaron lo dejaron en un lugar feo siendo una gran persona porque lo conocemos campo gran tipo digamos que dos caminos está el tema futbolístico donde nunca encontró la mitad de la cancha el equipo nunca encontró un estilo porque a diferencia del hincha de nacional yo lo decía en mucho más fútbol el hincha de Santa Fe es más noble si tu estilo es defender y depender de un centro para cabezazo y gol el hincha de Santa Fe se adapta y no tiene problema con eso el tema es que ni eso encontró Santa Fe no encontró la mitad de la cancha cambiaba todos los partidos el equipo se le lesiona Rodallega creo que eso lo lo perjudicó mucho y las declaraciones es un cóctel por lo que nos presentaba la producción está claro que su nivel y rendimiento futbolístico no de resultados sino nivel futbolístico y de rendimiento del mismo nunca lo terminó de afianzar digamos y otra cosa hay que ver el manejo que tuvo al interior del grupo que pueden haber sido causadas por esas declaraciones o que ya venían desde antes también digamos porque uno no sabe yo no entonces son cosas que muy claves arranco con Hugo van y voy a cerrar con Richie Hugo mire anoche tuve oportunidad de enviarle un mensaje al profe Boder anoche tuve oportunidad de hablar con alguien de Santa Fe y todo lo que hemos hablado lo hablamos anoche también hubo la posición de ellos de los de los dirigentes de Santa Fe es que hubo un evidente inconformismo de los jugadores así me lo dijeron a mí me llamó la atención a todos hablamos ese día cuando el profe Boder pues comentó la cosa que había comentado y que particularmente eso no iba a caer bien en el grupo de jugadores anoche hice referencia con la persona que estaba hablando sobre eso y me dijo no pero es que hubo otras y yo le dije pero cuál busquemos qué partido y me mandó un audio del programa de Carlos Antonio Vélez creo que estaba hablando con Carlos el profe Boder y se refirió pues al tema de los jugadores también yo siempre he pensado que una cosa es manejar los equipos jóvenes que ya manejar equipos equipos grandes porque es que hay unos grandes que todo le molesta y que no no le gusta que lo pongan aquí que no lo pongan en fin todas esas cosas que sabemos que pasa en los camarines de manera que me quedó la impresión que la decisión también fue tomada por la queja de algunos jugadores con respecto al tema manejo jugadores técnicos ¿Vane? Tito de todas las cosas que dice nuestra producción que es lo que se habla también lo que podemos decir es el juego la forma de jugar es la certeza que nosotros podemos evidenciar en el terreno y no solamente es con el profe Boder han sido con varios entrenadores en donde el equipo no ha encontrado la forma si tiene que haber obviamente la crítica del entrenador que es quien los pone a jugar pero para mi el nivel de los jugadores es muy bajo para mi ha sido muy bajo y creo que tampoco el técnico tenía muchas alternativas como no lo manifestaba nuestra producción en la opción 1 de que no hacía los cambios al nivel bajo de algunos jugadores creo que también tiene una nómina limitada y que los refuerzos que llegaron no se convirtieron finalmente en eso entonces ahí yo si quisiera entrar como abogado del diablo a decir que no siempre todo es del entrenador y que si eres un jugador profesional tienes que jugar siempre bien independiente si te cae bien o no el técnico si hay una ruptura en el camerino tienes que ser profesional porque es que trabajas para independiente Santa Fe no solo para el entrenador un minutico Richie hay alguno que parece con una caja de pollitos se quejan todos los días la verdad es que yo creo que si hubo una muy baja respuesta de parte de los jugadores de independiente de Santa Fe de todos los refuerzos que llegaron de la mano del técnico Uber Boder que tendrían que haber hombre respaldado al técnico en la cancha y con la posibilidad de haberlos traído a un equipo grande histórico como independiente de Santa Fe eso no se vio y yo creo que evidentemente hay declaraciones que hacen daño de acuerdo desde donde se digan si Uber Boder por ejemplo critica a sus jugadores pero están en equipo como Jaguares no pasa nada pero si los critica están en equipo como Santa Fe si se arma la grande si cae mal los jugadores se sienten y eso puede generar lo que al final terminó generando que se fuera el técnico Uber Boder que lamentablemente después de casi 20 partidos no pudo darle forma a su equipo muchas gracias a Ricardo y a Hugo que están en Barranquilla van en la ciudad de Medellín Campito la rompiste como siempre igual que todos los compañeros Sergio grande nos tenemos que ir muchas gracias a Richie a Hugo a Vane bueno lindo programa mañana mañana tenemos otra vez mucha selección todas las noticias también tenemos que hacer previa porque Cali y Tolima se abogan una final el día miércoles tenemos también no nos despegamos de la liga bueno nos vamos con el baloncesto obviamente mañana también vamos a hablar del nuevo entrenador independiente de Santa Fe Pablo Peirano que ya estuvo en Santa Fe como asistente técnico de Peluso ¿recuerdan? y claro y claro era muy activo